Muy buenas a todos, vamos con otro vídeo, en este caso con el tema 1, generalidades del atletismo. Adelante. Bueno, este tema comenzamos con la definición de lo que son los deportes individuales. Aquí tenemos una definición, que dice lo siguiente. Los deportes individuales son aquellos que proceden de las acciones motrices que realiza un sujeto y que han sido reglamentadas para competir. Son actividades institucionalizadas de competición desarrolladas en un espacio donde el practicante se encuentra solo y ha de vencer determinadas dificultades, superándose a sí mismo con relación a un tiempo, a una distancia o a unas ejecuciones técnicas que pueden ser comparadas con otros. Por tanto, un deporte individual tiene que contener unas reglas que permitan que todos los participantes compitan en igualdad de condiciones. Bien, en el caso del atletismo se trata del deporte más universal. No hay otro deporte más extendido que se practique en el mundo. Todos pensaremos en el fútbol, sí, de acuerdo. El fútbol será el deporte más popular en España, en Europa, en Sudamérica, pero el que puede practicarse en cualquier parte del mundo, ya que los requerimientos son los básicos, como puede ser correr unas zapatillas para poder desplazarse, es el atletismo. Además, suele formar parte de otros deportes, como la carrera se integra en cualquier deporte colectivo que suponga desplazamiento. Suele ser un enfrentamiento de la persona contra el medio natural, tratando de superar una distancia, superar una altura o conseguir llegar, mandar un objeto a la mayor distancia posible. Tiene en común una lengua, que suele ser el cronómetro, medido por tanto las marcas que se obtiene a través del tiempo, en minutos, segundos, horas, centésima de segundo, y la distancia también medida a través del sistema métrico decimal, a través de los metros. La marca que pueda conseguir un atleta español en la disciplina de 1.500 metros se puede comparar con la de cualquier otro atleta en cualquier otra parte del mundo. Y el motor esencial del atletismo es el conseguir batir los récords, los récords a nivel personal o a nivel regional o a nivel mundial. Por tanto, eso es la principal motivación que tiene este deporte, el tratar de superar la marca conseguida. Más cositas que podemos decir sobre el tema del atletismo es que la tecnología nos ha llevado a que el hombre se separe de lo que es su origen, lo que es el estar en contacto con el medio natural y esto ha generado el que aparezca el deporte como una forma de tratar de restaurar esa motricidad perdida con la industrialización, con el que el ser humano se convierta en un ser normalmente sedentario donde la actividad física pasa a un segundo plano y donde es el trabajo intelectual frente normalmente a una pantalla lo que prima frente a la condición física. El atletismo sería un poco el retomar esos orígenes, el desarrollar esas habilidades que de una manera natural en un principio se potenciaron con el ser humano en la naturaleza y que al industrializarse en una sociedad donde el transporte, la tecnología nos ha hecho mucho más fácil el día a día y que hace que volvamos a retomar la práctica del deporte como algo esencial. Bien, ¿qué significa atletismo? Pues bien, atletismo viene del griego aetlos que significa esfuerzo. Por tanto es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas. En carrera, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y que no se nos olvide la marcha. La marcha atlética podría considerarse dentro de esos desplazamientos, pero que no son carreras en sí, ya que la carrera implica una fase aérea que no la contiene la marcha. Aunque ya veremos en el capítulo de la marcha que sí puede darse esa pequeña fase aérea, pero que no es observable con el ojo humano y solamente es posible detectar esos momentos de vuelo a través de elementos tecnológicos como sea el vídeo y la cámara lenta. Clasificación de las pruebas atléticas en función de diferentes clasificaciones, como por ejemplo la de Sebastiani que nos habla de que las pruebas de atletismo se pueden clasificar en acíclicas, serían los saltos y los lanzamientos, cíclicas alteradas o rítmicas, que serían las carreras con vallas y las carreras con obstáculos, y pruebas cíclicas que serían la marcha y las carreras lisas. Otra clasificación, pues la de Valero y Gómez, que nos clasifican a las pruebas del atletismo en función del componente táctico en bajo o nulo componente táctico, donde estarían las carreras de velocidad y de vallas, todos los lanzamientos y los saltos de longitud y de triple. Con poco componente táctico, como serían los saltos con pértica y salto de altura, y lo diferenciamos del resto de saltos porque aquí el atleta sabe previamente las alturas que se van a ir colocando el listón y por tanto pueden ir eligiendo en qué momento saltar y qué alturas renunciar a ellas. Sabemos que el número de saltos que puede realizar un pertiquista o un salto de altura es limitado. Una vez que se supera el número alrededor de 10 saltos, la eficacia, el rendimiento empieza a disminuir. Por tanto, si queremos batir nuestro récord, tenemos que pensar que no debemos afrontar esa altura pasado los 10-12 saltos. Y por último estarían las pruebas atléticas de componente táctico medio, donde encontraríamos las carreras de medio fondo y de fondo, ya que el que exista una calle libre donde todos los atletas pueden correr agrupados, genera un elemento táctico interesante como es el saber ubicarse o colocarse dentro de ese grupo. Y en función de las características del atleta, si me interesa que la carrera vaya rápida de primer momento o que vaya lenta porque tengo un buen sprint al final y puedo sacar ventaja frente a una carrera de elevado ritmo desde el principio que me merma mis cualidades y me impiden que al llegar al final llegue fresco para poder hacer ese sprint. Son ejemplos en los que podríamos ver ese componente táctico medio frente a otros deportes como son los colectivos que evidentemente el componente táctico es elevado. ¿Cuáles son las finalidades del reglamento dentro del atletismo? Bueno, pues generar un marco de competición que permita a los deportistas comparárselos unos con los otros independientemente del punto geográfico del mundo en el que se encuentren. También establecer límites a la técnica para evitar lesiones y la subjetividad de los jueces que evalúan la prueba. Un ejemplo de evitar lesiones sería la prohibición de un salto mortal en la prueba de salto de altura o de salto triple ya que habrán sido numerosas las lesiones que se han producido debido a esto. O acotar el ángulo del sector de caída en el lanzamiento de jabalina para que los accidentes por contacto, por golpe o por impacto del artefacto en atletas o en espectadores sea menor. Evitar la subjetividad. Pues aquí se me ocurre, por ejemplo, el tema de la marcha. Evitar que haya fase aérea para que de este modo se pueda obtener ventaja unos marchadores con respecto a otros. Y es un sistema de medición exacto. El tema de utilizar lo que antes era la photo finish y ahora es el video finish o utilizar el cronometraje electrónico, pues hace que sea una medición muy precisa a la hora de saber el tiempo que se invierte en recorrer una distancia frente a lo mejor a un partido de fútbol donde sabemos que son dos tiempos de 45 minutos y que puede un poco variar en función de la falta que haya habido, las interrupciones que haya habido y el propio árbitro decida incrementar en varios minutos estos tiempos. Más cositas que deciros. Bueno, los escenarios donde se produce el atletismo tenemos la pista cubierta o también denominada indoor, el campo a través, tanto el campo a través como la pista cubierta se lleva a cabo durante lo que es la temporada de invierno y luego tendríamos la temporada de verano donde tenemos la pista al aire libre. La pista al aire libre, recordad que la pista mide 400 metros, mientras que la pista cubierta son 200 metros. Y las pruebas de campo a través son esas tan espectaculares en las que vemos algunas veces a los atletas pues untados de barro hasta la cara y algunas veces son irreconocibles. Bien, las pruebas del calendario olímpico, ¿cuáles son? Pues como ya podemos deducir las pruebas, primeramente las dividimos en carreras, saltos y lanzamientos. Y dentro de las carreras podemos distinguir la marcha, donde tendríamos la prueba de 10 y 20 kilómetros en marcha a nivel femenino y la de 20 y 50 kilómetros en marcha a nivel masculino. Pruebas de carreras lisas, pues tendríamos la de velocidad, que serían 100, 200 y 400 metros lisos, la de medio fondo, que serían 800 y 1500 metros y la de fondo, que serían 5000, 10.000 y también podremos incluir la media maratón y la maratón. Si bien estas últimas dos pruebas se hacen fuera de la pista de altismo. En cuanto a las pruebas de obstáculos, podemos distinguir las vallas, que son obstáculos móviles, que si golpeas el obstáculo se cae y tendríamos los 100 metros vallas femenino y los 110 metros vallas masculino, además de los 400 metros vallas femenino y masculino y los 3000 metros obstáculos femenino y masculino. En cuanto a los relevos, pues tenemos el 4 por 100 y el 4 por 400 metros masculino y femenino. Por último, los saltos, tendríamos los verticales, que serían el salto de altura y el salto con vértiga, los horizontales, que serían el triple salto y el salto de longitud. Y por último, los lanzamientos, distinguiendo entre ligeros, por el peso del artefacto, como sería la jabalina, 600 gramos para la chica y 800 gramos para los chicos, y el disco, que sería de 1 kilo para las chicas y 2 kilos para los chicos. Y por último, los lanzamientos pesados, que sería el lanzamiento de martillo y el lanzamiento de peso. Para los chicos sería 7,260 kilogramos y para las chicas 4 kilos. Seguimos avanzando y un poco la evolución del atletismo. Habría que distinguir dos momentos importantes. Los orígenes remotos, los primeros orígenes de data, tanto de Europa, con juegos como los de Olimpia, en donde se practicaban ya pruebas como la del salto de longitud, las pruebas combinadas, el lanzamiento de disco y jabalina, y también encontramos pruebas de atletismo en otros continentes como en Asia y en África. Recientemente, y hablamos del atletismo moderno, los orígenes los encontramos en Inglaterra. Sobre los 1800, las escuelas, los colleges, realizaban pruebas atléticas para mejorar las cualidades físicas de los atletas y complementar esa formación teórica que recibían esos colleges. Y eso, junto con el movimiento que se inicia en Francia y en los Estados Unidos, se genera la nueva era de los Juegos Olímpicos modernos. Esto finalmente repercute sobre España y finalmente se crea la Real Federación Española del Atletismo en el siglo XX. Los orígenes modernos del atletismo en España no dan de más allá de un siglo. Y todo viene influido, como hemos dicho, por Inglaterra, por esos Juegos Olímpicos modernos de la era moderna, gracias a Pierre de Coubertin, por el atletismo practicado en los Estados Unidos y en Francia, que repercute positivamente en España y en la generación de esa Real Federación Española del Atletismo. Por último, para ir terminando, ¿cuáles son las orientaciones que podemos darle al atletismo? Pues básicamente las podemos agrupar en dos grandes perspectivas. Una, la perspectiva de rendimiento y por otra, la educativa. Veamos un poco la diferencia entre unas y otras. La perspectiva de rendimiento viene dada por las federaciones y clubes deportivos que buscan la máxima eficacia, grandes resultados y marcas en los deportistas que practican el atletismo dentro de estas federaciones y clubes deportivos. Se busca una excepcional condición física y el perfeccionamiento de la técnica. Por tanto, una especialización lo antes posible, temprana, para un éxito lo más inmediato posible. Frente a esta perspectiva de alto rendimiento, tenemos una perspectiva más educativa que se desarrolla sobre todo en los centros de enseñanza, institutos o centro educativo de primaria y secundaria y en las escuelas deportivas que buscan una formación polivalente y la creación y el fomento de hábitos de vida saludables donde se transmite valores personales y sociales y la práctica del atletismo tiene un carácter lúdico buscando la reflexión sobre la práctica y la atención a la diversidad. No solamente a los más dotados físicamente, sino a todos en general. Con un atletismo, por tanto, inclusivo para todos y cada uno de los niños. Bien, por tanto, conociendo estas dos perspectivas, la orientación de la iniciación deportiva al atletismo entendemos que debe ser una orientación educativa indistintamente de donde se lleva a cabo sean clubes, escuelas deportivas o colegios. Consideramos que es peor introducir el atletismo como una especialización precoz que no introducirlo. Creo que las cosas primeramente se han de hacer bien y para hacerla mal mejor nos estamos quietos. Y el objetivo sería enriquecer la motricidad del niño, disculparme, mejorando su salud, estimulando su motricidad con propuestas motivantes, introduciendo aspectos técnicos de manera gradual donde la diversión y el disfrute primen frente a la especialización precoz y la búsqueda de rendimiento. Así que el atletismo en la iniciación deportiva debe ser divertido, motivante, generando buenas emociones en los niños que los lleve a querer seguir practicando ese atletismo pasados unos años y no a todo lo contrario. Por tanto, ya sabéis cuáles son las claves para la iniciación en el atletismo en las primeras edades. Ahora os toca a vosotros. Aquí os dejo con la bibliografía recomendada y os animo a que empecéis a plantearos el atletismo desde esa perspectiva educativa. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!